hola chicas y chicos sean nuevamente bienvenidos a mi canal el diario de un aroma deseo que estén teniendo un feliz y bendecido viernes que le estén pasando maravillosamente bien chicas el día de hoy traigo videito especial una reseñita de un perfume que de verdad tenía que compartírselos es un perfume que me tiene levantando suspiros y con el ojo cuadrado un perfume que cuando lo probé por primera vez me pareció bonito es una de mis casas favoritas así que dije venga chepaca tenía una nota que me gustó bastante pero no esperaba mucho de él conforme lo he ido utilizando chicas wow es una completa joya un perfume tan gustativo para las personas que están a tu alrededor de esos que te pones y sí o sí va a haber personas que te van a decir qué rico hueles niños mujeres caballeros a todo mundo le agrada este perfume y lo puedes utilizar en todas las temporadas yo lo compré en noviembre me parece diciembre que era la temporada fría dije me voy a esperar hasta el veranito para poder usarlo porque se me hace un perfume suave pero que creen que no no es un perfume que no se perciba para los demás por el contrario a pesar de la suavidad y de la delicadeza que tiene es de esos perfumes que te envuelven chicas todavía ni se los muestro ya les estoy hablando maravillas y bueno les hablo de este perfume de la casa de mancera se llama pearl lo voy a acercar para que lo puedan ver esta perla esta joyita de mancera este perfume chicas que viene con esta presentación de las más nuevas que vamos a encontrar en este degradé en oro metalizado miren qué bonito me encanta y me encanta que se puede ver el líquido porque muchas veces vienen todo lleno de color oro metalizado completamente y no alcanzas a ver el fondo estás preocupada por ya se me va a acabar ya se me va a acabar aunque se va sintiendo pero bueno aquí lo podemos ver perfectamente y bueno chicas pues trae esta plaquita que podemos ver por aquí en tono blanco mancera el nombre del perfume 120 mililitros 4 onzas que te van a durar muchísimo porque tiene un poder de permanencia bastante bueno en la tapa chicas vamos a encontrar esta perlita insertada por aquí haciendo honor a su nombre la tapa es metálica el atomizador viene en color doradito y acá abajo vamos a encontrar el código con el que van a checar adentro de la caja la cajita no se las muestro porque la tengo arriba de mi closet y se me dificulta un poquito para bajarlas pero les voy a insertar una imagen para que puedan verla por ahí viene con su respectiva bolsita y bueno chicas este es un perfume que se lanzó en el año 2016 y bueno mis hermosas dentro de las notas que vamos a encontrar en esta bellísima fragancia son la bergamota el higo la manzana verde durazno rosa rosa y muchísima rosa jazmín egipcio violeta ámbar gris almizcle blanco que es una carga bastante poderosa de almizcle blanco un almizcle que tiene tan distintivo esta línea y bueno pues vamos a aplicarlo vamos a quitarnos con este bellísimo perfume wow me hace suspirar chicas esto es para las personas que les gusta la rosa pero no se imaginen una rosa roja madura no esto es chicas tan magnífico es como cortar de un jardín un montón de rosas pero rosas verdes rosas que no estén maduras a todas esas rosas verdes chicas les vamos a añadir jugo de manzana verde higo durazno que son las flores que se siente que están encima de todo ese montón de rosas verdes mucho mucho almizcle esto tiene un toque ligeramente verdoso riquísimo me encanta esta fragancia les puede encantar a aquellas que les gusta los perfumes como flora botánica de valenciaga ese tipo de fragancias verdosas herbales yo creo que perl puede encantarles chicas porque lo siento no igual pero me hace recordar ligeramente a lo herbal que llego a sentir por momentos en flora botánica ya todo un descontinuado aquí en méxico un perfume maravilloso femenino muy lindo chicas esto es de verdad delicado me ha llamado bastante la atención que a pesar de la delicadeza que yo comencé a sentir las primeras veces que me lo aplique las personas que están a tu alrededor se deleitan porque me empezaron a preguntar bastante yo sí sentía el perfume pero no lo sentía tan potente tan cargado tan hostigoso no al ser rosa verde herbal con ese juguito de frutas yo no lo siento que sea un perfume bomba un perfume que llegues a algún lugar y todo mundo se sofoque no no pasa eso es un perfume que tiene un aura una estela muy bonita muy agradable llegan a sentir quizá a un metro de ti cuando alguien se acerca a ti va a quedar casi casi perfumado y el poder chicas de duración que tiene es decente es un perfume que me llega a durar de 8 a 10 horas de los que te bañas y todavía te estás duchando y comienzas a sentir de nuevo el perfume ojo les platico esto porque tengo una compañerita amiguita entrañable mi amiga yaja yo le mandé un dica para que lo probara porque tenía la curiosidad de probar esta fragancia se enamoró completamente de ella me dijo mel es de los perfumes que me meto a bañar y cuando pones el agua caliente comienzas a sentir de nuevo la sensación de estarte perfumando porque comienza a salir de tus poros el perfume queda tan impregnado en tu piel que llegas a dejar todo el baño impregnado de nuevo conforme tus poros se van abriendo de verdad es un perfume que vale la pena chicas que prueben para mí es un perfume brillante limpio delicado porque tira a lo limpio ligeramente dulce pero no se imaginen un dulce gourmet ni bombón en nada ni chocolate no es como la rosa con esos juguitos se va endulzando poco a poco pero ligeramente bellísimo bellísimo súper recomendado pero esto es una belleza hecha perfume una joyita para disfrutarse en todas las temporadas la verdad es que me gustó muchísimo chicas así es que se las vengo a recomendar y pues como pudieron escuchar voy a hablar maravillas de ella para todas aquellas que les encantó roces y vainilla y no pudieron con tanta dulzura bueno esto te hace recordar ligeramente a roces y vainilla por el aporte de rosa y la carga de almiscle pero en la versión ligera la versión primaveral la versión más llevadera se parece también por momentos es que es como una combinación por eso les comentaba por momentos me hace recordar a flora botánica es un perfume como mutante tiene el fondo de roces y vainilla también tiene el toque de roces greedy que son de mis perfumes súper favoritos entonces es una combinación tan perfecta que no se quede estancado en un solo aroma me hace recordar a varios es una combinación muy bonita súper recomendada chicas los precios rondan de los 2100 a los 2550 depende de dónde lo adquiera yo por ahí les he recomendado un vendedor que se llama Héctor piña que si alguien le interesa bueno aquí abajo voy a juntar también su número de teléfono para cotizaciones con él él es el vendedor que me ha traído la mayoría de todos mis mancera les comentaba que tenía ese toque de roces y vainilla que le llegó a sentir por momentos pero bueno esto es súper mega dulce 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 este es un perfume de verdad potente y es un perfume que yo lo veo perfecto para la temporada de frío si vives en lugares como canadá lugares bastante bastante frío es bueno este te quedaría bien pero si me hace recordar de hecho la primera vez que lo probé dije ay se parece a roces y vainilla pero ya conforme fue evolucionando dije a no se parece a roces greedy y después hay no pero tiene un toque herbal como flora botánicos es mutante y bueno chicas pues para todas las que lo conocen me encantaría que me dejaran sus comentarios que me platicarán qué les parece esta joyita si les gusta si no les gusta qué tanto les dura riquísimo de leitante esto huele a niña bonita hermosa recién duchada limpia rosa una señorita muy femenina que tengan un excelente día que se la pasen de lo mejor yo como siempre les mando besitos bendiciones a todos mis chulos un y y y y y y y y Gracias por ver el video.